No con el afán de capturar la atención de las cámaras, estoy en esta tribuna, de frente y con la verdad. No como muchos que se paran aquí con un discurso falso que ni lo sienten, pero es un discurso encubridor de sus papis que los protegieron y que los hicieron algunos senadores o senadoras o diputados federales. A ver, díganme, señores, de frente, ¿cuándo ustedes reclamaron las acciones delictivas y criminales de Javier Duarte cuando otros reclamaron al gobierno estúpido del Vicente Fox o las negociaciones del también Borrachín de Calderón? ¿Cuándo ustedes lo hicieron? Ustedes fueron los cómplices silenciosos de lo que hoy estamos enfrentando en este país. Y ya presenté una iniciativa para que cada uno de ustedes y de nosotros transparente sus bienes, desde que los parieron, millonarios con negocios, cómplices del crimen organizados, tapaderas y todavía vienen a esta tribuna a descalificar al hombre que está salvando a esta patria y unidos a él millones de mexicanos. No vamos a permitir descalificaciones porque son unos sinvergüenzas, son cínicos, esos son los que son. Lamento que estén aquí en el Senado con una investidura que no les corresponde. Sátrapas, ratas, entre lucidos y lurios, así se los digo y se los sostengo. Y no les tengo miedo, cabrones. ¡Gracias!